Epa compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 ¿cómo es que dice la propaganda aquella Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla, bueno la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias Mario Silva, gracias hermano. Gracias. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano, yo soy un revolucionario y también soy marxista, asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Gracias. 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 Marc Sánchez, presidente. Que ya tenemos elecciones, de eso también vamos a hablar. Sí, señor. Bien, voy a que, quiero leerte primero esta noticia, que dice, comisionado de la ONU, no hay crisis humanitaria en Venezuela, y dice aquí, vamos a leerlo. En Venezuela no existe crisis humanitaria, opinó Alfredo de Zaya, comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Sí. Con sede en Ginebra, experto independiente en la promoción de la democracia, que estuvo una semana en Caracas, entrevistándose con representantes del gobierno, ONG, Asamblea Nacional Constituyente y Partido Chavista y de oposición. Al funcionario antes de partir hacia Quito se le preguntó, en su opinión existe una crisis humanitaria en Venezuela y respondió, coincido con la FAO y la CEPAL, que no existe tal crisis humanitaria en Venezuela aunque en algunos sectores hay escasez, desabastecimiento, demoras en la distribución, etc. Lo que es importante es conocer las causas y tomar medidas contra el contrabando, monopolio, acaparamiento, corrupción, manipulación de la moneda, muy importante que lo diga un comisionado de la ONU. Y hay independientes, además, un comisionado independiente. Sí, señor. Y dislocaciones de la economía por una guerra económica y financiera que incluye sanciones y presiones. Hace falta solidaridad internacional. Alfredo de Zaya. Sí, bueno, fíjate que Alfredo de Zaya es un señor que tiene una trayectoria, además, muy reconocido dentro de la ONU por su trabajo independiente. Y vino a Venezuela invitado, además, por el gobierno nacional y se entrevistó con todos los sectores. Hay una entrevista muy en particular con la especialista Pascualina Curcio. O sea, es que Pascualina se ha dedicado, además, de manera muy sistemática a hacer comparaciones, a hacer estudios, a hacer análisis. Pascualina fue la primera que probó que en Venezuela había una guerra económica. Con numeritos. Lamentablemente, yo no tuve acceso, no tuvimos acceso a esa investigación, sino el 9 de diciembre del 2015 ya habían pasado las elecciones. Las presentó en el IDEA y el primero que comentó ese tema era Luis Brito García. Pascualina lo probó desde el 2015, incluso desde antes. Pascualina viene probando y haciendo comparaciones desde el 70 hasta la época de Chávez. Si alguien sabe que el modelo de Chávez es un modelo exitoso, es Pascualina porque lo probó. Entonces, claro, cuando tú le presentas esos argumentos, además científicos a un experto que tiene larga experiencia y te entrevistas con uno y con otro y vas a la calle y sabes que lo que está pasando en Venezuela es una manipulación absurda a través de un aparato de guerra que se llama el dólar criminal porque eso es un aparato, un dispositivo de guerra para acabar con la economía pero además entonces internamente tienes otros factores conspirando como por ejemplo el que está afectando a la industria petrolera que es el corazón que no podemos conversar. Eso también vamos a hablar. Es una conspiración, Mario, para acabar con el gobierno en dos vías. Y además entonces internamente tienes unos factores obstaculizando, cerrando las vías, bachaqueando, ¿sabes? Internamente, entonces tienes los enemigos externos y los enemigos internos cualquiera que medianamente, objetivamente estudie el caso de Venezuela por favor, o sea, las similitudes con guerras económicas y con sabotaje y conspiraciones Chile, Irak, Libia, porque lo de la moneda en Libia no es cualquier cosa eso lo hicieron antes, con el dinar de oro a los 15 días estaba invadido. Eso es lo que dijimos allá en Cuba cuando estuvimos al Congreso de Psicólogos una de mis preocupaciones es la nomenclatura de las herramientas de conspiración que viene aplicando el imperio en diferentes países y en diferentes épocas. Porque además son multimodales, ellos cambian, mutan, vengan... Pero generalmente el objetivo es el mismo. Claro. O sea, te ponen un ataque a la moneda, que cambian sus nombres y eso es precisamente lo que confunde. Resulta que Pascualina también, entre otras cosas, cuando hace un estudio sobre la Unión Soviética, sobre el tema de Nicaragua, sobre el tema de Guatemala, sobre los temas de intervenciones imperiales en la economía de los estados que ellos han querido intervenir. Y debilitarlos. Y debilitarlos primero. Debilitar al Estado Nacional. Crear las condiciones. Crear las condiciones para después justificar cualquier cosa. Y esa era una de las preocupaciones que nosotros mostrábamos. Fíjate, en el programa pasado ya vamos a regresar al tema. Pues es interesante. Claro, porque acuérdate que esa es una línea estratégica discursiva de la oposición venezolana, lo del canal humanitario, en la mesa de negociación. Pero ahorita, una de las solicitudes de ellos en la mesa de negociación en Dominicana es la apertura de un canal humanitario. Fíjate tú que hay casos en el programa pasado hice una denuncia que se le había informado al presidente Nicolás Maduro, se le informé a Justo Noguera, Justo Noguera Pietri, que es el gobernador del Estado de Oriol. Tú sabes que en líneas generales los mercados chinos, todos tienen como una especie de distribuidor central. Bueno, ya ellos desde el día lunes, perdón, sí, desde el día lunes, habían estado participando, que iban a cerrar los mercados de alimento, imagínate tú, el día 15 de diciembre. El loco. 15 de diciembre. Y que también iban a despedir a los obreros para emplearlos nuevamente en enero. Imagínate la matriz que se está haciendo antes de las elecciones. La matriz que se hace... O después de las elecciones. Exacto. Y había desesperación. Eso comienza en el sur del Estado de Oliver. Se va regando hacia Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, y probablemente sea expansivo hacia el resto del país. Pero ¿cuál es lo curioso de esto? Que cuando inmediatamente estuvo gente del Zundel y empezaron a encontrar que en los depósitos de estos mercados había suficiente mercancía para llenarlos en aquel que ellos tenían vacío. Qué barbaridad. Y es creándote las condiciones para una guerra psicológica. Pero te cuento, esa misma situación se vio antes de 1989, Mario. Exacto. Claro, la diferencia en 1989 quizás es que aquí hay un gobierno que a pesar de todo lo que está sucediendo y que en algunos casos muestra debilidad porque yo creo que debería tomar medidas más radicales. Esa es mi opinión muy personal y muy respetuosamente lo digo. Porque si estamos en guerra necesitamos medidas de guerra. Pero yo no tengo toda la información. La información la tiene toda el presidente de la República. Exacto. Él tendrá que medir los tiempos para tomar cada medida y por qué lo está haciendo, como lo está haciendo. Entonces en eso también creo que uno debe ser disciplinado. El caso es, Mario, que eso sucedió en 1989. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Que aquí hay un gobierno que entendiendo que nos están dando palo, que nos están tratando de pegar contra la pared, permanentemente está en una guerra con esos tipos que están aumentando los precios. A tú aumenta el precio, yo le doy más platica a la gente para que tenga para aguantar la pela. Ah, bueno, esa medida no es suficiente. Bueno, habrá que buscar otras alternativas para paliar la situación. Y el presidente está buscando alternativas desde lo macro. Desde lo macro. Porque además el ataque es desde afuera. O sea, entendamos. Y internamente tenemos el otro ataque, que es una conspiración para hacernos creer que Venezuela está quebrada, que PDVSA está quebrada, que hay que privatizarla y entonces hay que abrir las puertas a la inversión extranjera, a cualquier inversión extranjera, aunque sea un capital golondrino, con tal de solucionar el tema. Por cierto, María Alejandra, tú sabes que ellos están implantando una matriz de medio default. Medio default no existe. ¿Cuál medio default? ¿Es default o no es default? O es default o no es default. Pero esa es la matriz de opinión que están implementando. Pero seguimos con el caso de lo de la crisis humanitaria. Y nos vamos al caso de Honduras. Claro, fíjate. Es la doble moral. Si en Venezuela, supuestamente, hay una crisis humanitaria, este señor está dando en el clavo cuando dice que hay que investigar las causas estructurales. Primero, un modelo económico fracasado. Porque este no es ningún socialismo. Esto es un capitalismo puro y, cuidado, sino un hiperliberalismo lo que estamos viviendo. ¿Ok? Dos, un modelo, además, dependiente de la renta petrolera y atacaron precisamente los ingresos petroleros. Ah, bueno, ha ido recuperándose. Tenemos que sacar un número de cuánto es la producción de PDVSA y cuánto está ingresando. Porque este año la deuda fue... O sea, el servicio de deuda es menor. El año pasado fueron 17 mil millones y este año fueron 8 mil. No, anda entre 8 y 11. Bueno, entre 8 y 11. Ok. Si eso es así y tú tienes un promedio de 40 y pico o de 50, bajó la producción porque es verdad. Ojo que el mismo Hank, que es del Instituto Cato, hablaba de que en diciembre terminaba en 70 y iba por 60. Claro. Es que ellos saben, ellos saben que no van a poder seguir manipulando el precio del petróleo porque además el presidente Maduro logró y hay que reconocérselo un acuerdo histórico de la mano de Rusia porque Rusia es quien está apalancando y los países aliados de Venezuela del oriente, por eso es que hay que ver hacia el oriente, están apalancando un acuerdo OPEP, no OPEP. Todo eso hay que analizarlo. Entonces tú tienes el ataque interno, el ataque, la conspiración contra PDVSA. Todos esos factores son causa, pero además tienes un bloqueo abierto. Ya no es solapado, es un bloqueo abierto. Es decir, un industrial venezolano, yo se los decía, yo no sé, Mario, en lo personal a veces uno no debe asumir estas posiciones personalistas, pero es importante que recordemos el discurso de hace un año cuando nosotros analizábamos el primer decreto contra Venezuela, uno de los invitados, hacíamos comentarios con respecto a los efectos que eso podía causar porque la oposición siempre dijo que esos efectos eran para contra el gobierno, contra 54 funcionarios del gobierno y yo recuerdo que incluso... Ellos se negaron a que era un bloqueo financiero al país. Exacto. Yo en esa oportunidad le decía, desde el análisis... Y el afectado al pueblo. Desde el análisis del documento, yo no hice otra cosa sino analizar el documento de Obama. Es decir, allí hay sanciones para terceros que distribuyan o donen medicinas, óyeme, medicinas, alimentos y ropa a Venezuela. Eso lo dice el decreto de Obama y yo le decía a los particulares, sobre todo a los privados. ¿Ustedes qué creen? Que a ustedes no les va a afectar eso. Cuando ustedes intenten hacer una donación los van a venir a buscar a ustedes. Les van a bloquear las cuentas. Ayer el presidente... Esta semana el presidente Maduro decía están bloqueando cuentas de privados y yo decía ahí está. El presidente Maduro lo dijo esta semana. Están bloqueándole las cuentas a los privados. ¿Qué significa esto? Que la oposición va forzada porque esos privados son quienes los financian. Los gringos son quienes los financian. Ellos van forzados a la mesa de negociación por eso la importancia de las elecciones. ¿Por qué? Porque en la medida que tú vas analizando las causas y vas verificando te das cuenta que todo es un programa montado sobre Venezuela para acabar con el modelo de Chávez. Eso no es otra cosa, Mario. ¿Por qué? Porque el modelo de Chávez demuestró... Y un modelo que no ha sido desarrollado. Por eso. Mira, Chávez solamente utilizó el 10% del potencial petrolero. Y con eso logró el éxito que ha logrado en instancias internacionales donde no se le puede dejar de reconocer el estado de bienestar y el estado social de derechos y de justicia que Chávez logró para el pueblo venezolano. Estos tipos se dedicaron a destruir el modelo de Chávez que es un modelo exitoso y no lo decimos nosotros. Lo dice la FAO, lo dice CEPAL, lo dice la ONU, lo dice todas las instancias internacionales. Además, lo probó Pascualina, no tengo más nada que decir porque Pascualina lo probó. Ahí están los números, cualquiera que aplique la metodología que Pascualina utilizó. Hay una cosa que hay que decir en defensa de Pascualina, mucha gente, incluso nuestro, siguen diciendo que no saben de dónde sacó los números Pascualina. Mire, Pascualina, yo vuelvo a repetir, lo he dicho varias veces y no me va a cansar de repetir. Pascualina Curcio es una mujer rígida en cuanto a los análisis. ¿Me lo dices o me lo preguntas? Yo la conozco. Rígida y es una mujer que te busca los números, incluso hace comparaciones, ya hasta como sala situacional. Ella solita. Comparaciones sociales dentro de los números, para que tú veas que Chávez tenía razón cuando decía que todo está dentro de la matemática. Dentro de los números te hace la, las, digamos, las conclusiones que nos hacen llevar a lo de la guerra económica que nadie puede negarlo ahorita. Pero además... Hay otra cosa que tienen estos pajaritos, que cuando hablan de problemas y de crisis económicas, nunca te mencionan a Dollar Today. Sí, bueno. Eso no existe. Claro, porque el dispositivo de guerra, fíjate, Dollar Today funciona... Dollar Today puede poner el precio que le da la gana al infinito. Sí. Porque su tarea es destruir la moneda. Esa es la verdadera arma de guerra. Por eso, nosotros tenemos que empezar a estudiar desde la constituyente y tenemos que empezar a estudiar desde las academias militares, la doctrina, la nueva doctrina de seguridad y defensa, porque es un ataque externo, pero te afecta en la seguridad y en el orden interno. Claro. Entonces, nuestros militares, esa unión cívico-militar tiene que empezar a repensarse, porque es un arma neurociencia. Están utilizando, pero además nos están afectando el obvio... Repite eso. ...de la neurociencia. Es neurociencia. Te ataca la psiqui y te ataca la economía de estabilidad. Te ataca la percepción. Están trabajando gestión de la percepción. Así se llama la estrategia desarrollada en la guerra de cuarta generación. Está escrito gestión de la percepción. Lo trabajan los chinos, lo trabajan los rusos, lo trabajan los militares norteamericanos, lo trabajamos nosotros. Así se llama. Por eso es que hay que estudiar. Entonces, si tú trabajas la gestión de la percepción, estás atacando la psiquis de la gente, la vuelves loca, pero además en lo real estás afectando a la gente, Mario, porque estás afectándole su cuerpo, vale, la necesidad. Estás trabajando la pirámide además los tipos, una vaina perversa y me disculpa la palabra, pero es que es perverso, Mario, de verdad. Es una cosa terrible que estás haciendo sobre el cuerpo. Hablando con la chiche, pues yo llevé dos teorías, teorías que son personales, mías, teorías personales, hipótesis, y yo hablaba con la chiche de lo que llaman la del tiempo, ¿cómo se dice? Que te trabajan el tiempo anterior y te lo traen al presente. Por ejemplo, tiempos de la Cuarta República te la traen al presente. Eso era de Corvera, creo que se llamaba un médico que lo estuvo implementando en Cuba para lo bueno, pero aquí lo aplican para lo malo. Y lo que hablaba a Ovilia con relación a Erich Fron, que es el ser o tener. Por eso yo le tengo tanto miedo a que cuando apliquemos la política económica no pensemos en lo espiritual y pensemos únicamente en lo pragmático y las posesiones. Pues las posesiones son las que terminan quitándole la ideología a la masa. Los centran nada más que en el lograr posesiones, en el tener, y no en el ser. Y el ser es cultural a la nación lo que debe ser en su desarrollo espiritual e ideológico. Porque yo decía que había que estudiar desde los militares, sobre todo la unión cívico-militar. Hay un experto que yo la semana pasada trabajé con él, que es Álvaro Rivas. Álvaro explicaba cómo funcionan esos modelos. Porque es un sistema, Marico. Si no lo explicamos desde la teoría de los sistemas no lo vamos a entender. Entonces, él explicaba que nosotros no necesitamos atacar a toda la pirámide que está fundamentada, por ejemplo, en el capitalismo, a todos los estamentos. como está establecido élite, iglesia, militares y siempre el pueblo de último. El gobierno y el pueblo de último. ¿Sabes qué hizo? Una parte de esa pirámide la trastocó y logró la unión cívico-militar y subió al pueblo por encima incluso de la élite y la acercó al poder. Eso fue lo que hizo Chávez. ¿Qué tenemos que pensar nosotros? ¿Cómo hacemos para garantizar que esa unión cívico-militar no se quede allí sino que pasemos a un estadio superior en donde podamos autosostenernos, en donde podamos convertir, territorializar la lucha? De eso se trata. O sea, no es solamente el tema material del tener, es el tema de la cosmovisión de lo que somos, de recuperar la venezolanidad, de recuperar el amor por el otro, la generosidad, la solidaridad. Es decir, si algo caracteriza, nos caracteriza como pueblo, es que nosotros podemos tener un vecino que está pasando trabajo, que está pasando roncha porque no tiene trabajo, por ejemplo, y tiene tres muchachitos y nosotros de la comida que tenemos le damos para que el vecino coma. Que eso no pasa en las clases medias, en las clases medias se aísla, se aísla. Eso pasa en nuestras zonas populares, en los pueblos, donde come uno, mi mamá decía, y ahí reivindico a mi madre, donde come uno, comen tres, María. En mi casa jamás faltó comida, Mario, porque mi mamá es una mujer generosa. Eso somos los venezolanos y eso hay que recuperarlo, porque estos tipos nos han casi provocado de una canibalización entre nosotros mismos, Mario. A punta de qué? Pueblo contra pueblo. A punta de qué? A punta de una psiqui loca de un dólar allí que es un dispositivo de guerra, entendamos. Ese dólar, esa página, es un dispositivo de guerra. Es el dispositivo de guerra. Y ellos pretenden acorralarnos para que se damos soberanía, para que entreguemos el país o para que dobleguemos la constitución para ellos poder imponer el modelo del nuevo orden mundial. Y por eso nosotros estamos advirtiendo a cada rato que cualquier acción equivocada que emprendamos nos afecta la soberanía, nos afecta el Estado-Nación y eso tiene que ser, yo creo que una de las luchas fundamentales en este momento es preservar el Estado-Nación. Sí, absolutamente, porque el plan es acabar con el Estado-Nación. El plan es diluir al Estado-Nación para ellos poder implementar el tema de que no hay fronteras. Fíjate, hay que entender algo, desde 1648 cuando se establece la paz de Westphalia, lo más importante de ese periodo posterior fue el fortalecimiento de los Estados-Nación porque esos Estados-Nación estaban destinados a preservar la propiedad privada y el capital. Ese es el liberalismo, pues, un Estado-Nación fuerte, sí, pero mínimo, de intervención mínima en donde la soberanía residía en el individuo. ¿Para qué? Para garantizar derechos civiles, políticos y garantizar la propiedad privada. Mientras eso, el capitalismo pudo cabalgar sobre eso, no hubo ningún inconveniente. Ahora, ¿qué pasó? Que ese Estado-Nación de democracia representativa en donde el liberalismo y los valores del liberalismo se trastocaron y se superó a grado superlativo porque ahora no solamente es que no quieres el Estado mínimo, es que no quieres Estado. En la misma teoría esa de que el capitalismo tiene que reinventarse por la crisis que genera porque no hay manera de sostenerlo, ahora los Estados-Nación le estorban. ¿Y qué están haciendo? Bueno, aplicando una teoría del caos donde disuelves a los Estados-Nación, veamos Libia, donde se están transando en euros, en subastas y en bitcoin, bosca, esclavos. Esclavos, sí. Esclavos. Mario, estamos regresando a la época más oscura de la humanidad y nosotros tenemos que proteger a nuestro Estado-Nación y proteger a la Constitución como la niña de los ojos porque es la que sirvió de escudo frente a toda esta locura del mundo que intentan implantarnos. Dice el presidente y es verdad, con la llegada de Donald Trump y con esta avanzada en contra de Libia, en contra de Irak, Siria, viene lo más terrible, lo más nazifascista, lo más, se es parecido a la Edad Media. Fíjate, pero ahí hay cosas que debemos rescatar porque en el caso, por ejemplo, si tú comparas el discurso de Trump, ¿por qué tiene pegada? Porque Trump acude a hechos fundamentales que están en los marcos conceptuales de los norteamericanos. Nacionalismo, recuperación de su industria, el tema de Estados Unidos como gran potencia. ¿Ves? Eso, eso es central para un sector muy importante dentro de los Estados Unidos y sus marcos conceptuales. Entonces, para él, todo aquello que toque esa soberanía extrema vista desde el punto de vista del nacionalismo que toca y raya con el nacionalismo trabajado quizás por Hitler, es una amenaza. Es decir, estamos hablando de la visión de amigo-enemigo. Volvimos a los tiempos de la Guerra Fría ya declarada, pues, que se supone que estaba superada. Mentira, eso no se ha superado. Yo no quiero hacer mayores análisis con respecto al tema de Trump porque sabemos, además... Además, no es Trump, es lo que está detrás de Trump. Eso era. Ahí es la corporatoconía, esa es una... Él es un... Él es la banderita, él es la máscara de lo que... Él es el payaso en el circo. Exacto. Ahí los dueños del circo son otros. Y de eso hay que estar muy claro, porque el poder que está detrás de Trump es el mismo que viene gobernando detrás de todos los presidentes norteamericanos. Es ese. Claro. Es la corporatocracia mundial que se disfraza, que además no aparece, que no muestra su cara. una de las manifestaciones de esa corporatocracia mundial es el dólar criminal en Venezuela. Esa es su estrategia para tratar de sentarnos en una mesa de negociación y que se damos soberanía o que acabemos con la constitución. Sí, sí. Es eso. El arma de guerra perfecta que los tipos encontraron, por eso nosotros tenemos que pensar cómo enfrentar, digamos, de manera inteligente y creamos una contra con respecto a ese planteamiento que ellos están haciendo. Y fíjate, regresando al principio de cuando hablamos de la desesperación que va o la guerra psicológica que implica desesperación a veces y angustia en el pueblo, hay que tomar en cuenta, María Alejandra, que nosotros tenemos que de alguna manera inyectar en la gente lo que venimos haciendo. Por ejemplo, tú sabes, estamos hablando de seis millones de familias que están recibiendo el plan. La posibilidad del esfuerzo que se vaya cada 15 días para poder suplir lo que es la guerra. ¿Verdad? Para poder ir taponando. Además, entendemos que mensualmente es una pela muy grande cuando las familias son numerosas. Tú sabes que cuando nosotros hablamos de seis millones de familias estamos hablando de un promedio de cuatro personas por familias. Son 24 millones de personas que están recibiendo un beneficio que no es paliativo, es verdad, pero es una forma de combate, repito, es una forma de responder con guerra a la guerra. Y nosotros tenemos que superar esa medida coyuntural, por eso el presidente en el tema de la producción. Producción. Es que el CLAP no se convierta nada más en una entrega de comida. Hasta ahora ha sido eso, un paliativo y nosotros tenemos que pasar a otras, por eso yo hablo de medidas de guerra, hay que pasar a otra estrategia. Por eso ahí las elecciones municipales son fundamentales. Ya vamos a hablar de eso. ¿Por qué lo voy a atar a esto? Solamente te voy a mencionar esta primera idea. ¿Por qué es importante? Porque en la medida que tú recuperes, territorialices, entiendas que la lucha es cuerpo a cuerpo y empieces a sembrar en tu espacio y tengas un aliado, es decir, el alcalde tiene que convertirse en el principal factor para superar ese modelo asistencial que hasta ahora hemos podido desarrollar para poder incorporarte para poder incorporarte ayer, no vale, eso es el martes, el martes, el martes, para poder incorporar entonces la lucha diaria, es decir, la gente no se puede conformar con que le cambia, con que tienes que sembrar. Te doy un ejemplo del programa que tuvimos con Erika, cuando yo estoy hablando con una de los voceros que agarró, empezó a hablar, no bueno, entonces vamos a llegar a un arreglo para poner los horarios en que van a venir a recoger la basura, pero es que ustedes no están viendo el tema de fondo, el tema de fondo que yo me puedo convertir en un factor para solucionar el problema de la basura porque la reciclo, reciclarla, obtener beneficios de ella, de eso quiero que hablemos. Y es el trabajo del alcalde. Que es que el alcalde se convierta en el potenciador del poder popular. Claro. Poder popular y poder económico popular. No hay otra. No hay otra. Esa es la nueva tarea de las alcaldías que nosotros tenemos que... Vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a hablar de PDVSA. Vamos a hablar de PDVSA. Sí, porque yo creo que lo de PDVSA nosotros tenemos que sobre todo ver los tiempos. Sí. Los tiempos. Ahí yo tengo... Y hacer una comparación. Yo sigo insistiendo. Yo ya voy, pero eso es antiguo. Ya voy. Yo sigo insistiendo. No, pueden poner la musiquita ahí que nos vamos a ir ahorita, pero tranquilo. Yo sigo insistiendo en que nosotros con PDVSA vivimos una repetición del 2002. Yo también. Y te lo puedo demostrar. Te lo voy a demostrar. Con unas cifras además. Y para que veas cómo... ¿Qué has hecho, chica? Ya lo vas a ver. ¿Cómo muta el reaccionario? Claro. Para taparse. Están adentro, están adentro. Se mimetiza, entra de nuevo y repite el mismo escenario. Sí, señor. Qué cosa, ¿no? No, bueno. Pareciera que hubiésemos ido en círculo allí. Bien, vamos a un corte y he regresado. Continuamos. Bien, vamos a hablar de PDVSA. Sí, hay dos tablas que se las tengo que agradecer a... A Paco Alina. A Paco Alina, bueno. A Paco Alina. Pero, ¿cómo hacemos? Fíjate, hay dos tablas que vamos a leerlas porque no, no me las traje en imágenes, pues, ni modo. Lo primero que tenemos que entender es una cosa, Mario. Aquí hay una conspiración con el tema de PDVSA son una conspiración. Uno, para derrocar al gobierno y además mostrar que la empresa está quebrada para poder justificar una especie de privatización, una fiesta ahí disfrazada, de inversión extranjera. Ese era el objetivo. A través de las concesiones y beneficios. O mínimo pérdida de soberanía en la entrega de contrataciones. Fíjate, no es solo un tema de corrupción y de ineficiencia. Esto es un plan sistemático de corrupción, de destrucción interna de PDVSA. Meritocracia otra vez. Con otra cara. Claro. Ahora con cara de supuestos revolucionarios. Con cara de supuestos revolucionarios. Pero tú sabes que yo hago dos escenarios, ¿no? El de 2002 y el escenario de Justi. ¿Claro? Claro. Fíjate. Pascualina, nos pasa lo siguiente. Esto está apoyado por la última publicación de los boletines de la OPEP en donde, si es cierto, PDVSA ha ido mermando la producción de 2.319.000 barriles en 2015 a 1.863.000 en este momento. ¿Qué significa esto? Que además de los acuerdos que el presidente Maduro alcanzó, que hay que decirlo, que es un histórico, de reducción voluntaria de la producción para poder garantizar el precio, sistemáticamente desde adentro ha habido toda una campaña y hay una política para dañar instalaciones, para ralentizar la producción, para obstaculizarla, porque no se justifica, Mario, que tú produzcas un litro de aceite de PDVSA y eso lo saben todos aquí, un litro de aceite en 6.000 bolívares y te lo estén vendiendo en 400.000 bolívares. ¿Quién se está beneficiando con eso? lo hablé, perdón, María Alejandra, lo hablé ayer con, otra vez con Osorio. Osorio está hablando, es más, comenzamos una campaña ahora mismo para tratar de llevarle a todo lo que es el sistema de transporte público, llevarle cauchos privados, a los que tengan, los que sean dueños de busetas y de autobús, llevarles cauchos que están en 8, 9 millones de bolívares en la calle y están a 400.000 bolívares. Eso no lo puede pagar nadie. Aceite a 6.000, un cambio de aceite ahorita en un carro son 400, 500.000 bolívares. Mario, están vendiendo un litro de aceite en 400.000 bolívares. El muchacho que hace el transporte personal, en el caso mío, que me apoya con la moto, me dice, yo tengo que poner un litro de aceite semanal y me lo subieron a 280.000 bolívares. Doctora, ¿qué voy a hacer? O sea, es una cosa de quebrar a la gente, hermano, quebrar a la gente. Entonces, hay que meterle tecnología, sistema a esos subsidios. Hay que meterle tecnología. Aquí hay propuestas serias de gente que está trabajando en sistemas para meterle controles. Hay que dejarse de esa paja de que los controles, que es malo el control. Mentira, nosotros no tenemos controles sobre los subsidios y por eso es que los tipos por ahí nos tienen un fondo hueco y por ahí se llevan todo, Mario. Hay que desmitificar el tema de los controles para permitirle a la industria petrolera recuperar su soberanía tal como corresponde. Porque estos tipos ¿qué hicieron? Ralentizaron la empresa, modificaron las condiciones, empezaron a acabar con los controles. O tú me vas a decir que aquí no se puede implementar un chip que te permita saber hacia dónde va la gandola de gasolina y si la trasegas en el camino inmediatamente el... Que se sepa. No solamente eso, el responsable de la gandola va a tener que pagarlo a precio internacional. Yo te facturo a precio internacional. En el momento en que tú la vacías y la distribuyes litro a litro se aplica el subsidio. Mientras tanto, no. Mientras tanto, tú eres responsable de esa gandola a precio internacional. Exacto. ¿Tú crees que van a querer que la gandola se pierda o que se pierda la gasolina? Mira, por aquí se va para Roma como decía mi abuela, Miquiti. No van a poder hacerlo, van a tener que pagar. Entonces, se va a una de las fuentes de financiamiento del paramilitarismo en frontera, que es un hoyo negro y del propio dólar criminal, el contrabando de gasolina. Exacto. Exacto. Bueno, entonces, y fíjate qué casualidad, pues, ¿de dónde viene la conspiración? De PDVSA. ¿Eso será casual? No, yo no creo que sea casual. Es decir, aquí hay que buscar los acuerdos históricos de la OPEP con los países no OPEP para poder estudiar exactamente cuál es el papel fundamental que juega PDVSA. PDVSA es la industria más grande y más sólida del mundo. ¿Por qué? PDVSA se sustenta en las mayores reservas petroleras del mundo. Y si aplicamos un factor de recobro distinto al que tenemos del 25% y lo aumentamos al 45%, tenemos petróleo para 500 años. Por eso, cuando nosotros decimos que no debe hablarse de economía postpetrolera porque nosotros vamos a seguir siendo un país petrolero, tenemos que hablar de diversificación de la economía para que no nos puedan atacar porque es un tema de seguridad y defensa de la nación. Vamos a depender de eso. Entonces, eso que hicieron con PDVSA, Mario, no es cualquier cosa. De 300, 400 nómina mayor o gerentes, estamos hablando que están presos 67. El 25%. El 25%. Mario, no es cualquier cosa. Y quién sabe qué más estará trabajando que lo está trabajando el fiscal, a quien yo desde aquí mi respeto, mi respeto, mi reconocimiento, ojalá pudiera acompañarnos en el programa Leyes del Pueblo, aprovecho para decirlo por aquí para que trabajemos el tema de la corrupción porque es que es demasiado importante lo que se está haciendo. Pero cuidado, no es un tema de corrupción, solamente, eso es una conspiración. No cualquier presidente es capaz de meter preso a su ex ministro de Energía y a su ex presidente de PDVSA. Yo lo voy diciendo. Así que no me vengan con cuenta. Aquí no hay chinito de Recadi. ¿Cuál chinito de Recadi? Tiene 67 ballenas, tiene presas. Sí, sí. Aquí no hay chinito de Recadi. Ahora, lo que yo sí quiero es que pidan los reales y que nos los traigan de vuelta porque nos hacen falta. Claro. ¿Dónde está la plata que se llevaron? Tráiganla. Oye, pero... Tráiganla. Tú no vistes una... Porque hay acuerdos para eso. Tú no vistes una lista de las propiedades que se han venido... Ay, no. Dios... Eso da... Eso da... Mira, ¿sabes una cosa, Mario? Eso da grima. Porque los tipos no se conforman. Uy, un cuadro de reverón. No se conforman, Mario. ¿Tú de verdad crees que esos tipos que se robaron... que lavaron 5 mil millones de euros les va a alcanzar la vida para gastarse eso? O sea, son tan... tan... tan miserables, tan... tan... ¿Sabes? Tan... Yo no sé. Es una cosa triste que tú sacrifiques a todo un pueblo por tu propia visión personal. Tú sabes que me... Y no se conforman. Que me da tristeza con esto. Hay unos que incluso llegaron a tener... Llegaron a entrar en el Club Caracas, este Rotary, yo no sé qué. Ah, el Rotary Club. Rotary Club. De Caracas, sí. Ajá. Y fueron mal vistos por la oligarquía vieja. Nada bueno. Pero inmediatamente esa oligarquía vieja que los rodeó... Y que ve que puede sacar. Y que ve que podía sacar porque esto es un tema de... El tema de dinero e intereses, mire, hermano, es terrible. Bueno, entonces lo vinieron aceptando como el monito del circo allá adentro. Sí. Vinieron a aprender lo que es un... Lo que es un... Un vino caro. Lo que... Pero lo terrible es a los niveles que llegan de gasto por... Por cosas suntuarias que son hasta estúpidas porque a lo mejor ese hombre lo que tomaba era vinagre y de repente le agarra y le pones un vino... Un vino nuevo y no haya la diferencia. Es un vino caro y no haya la diferencia. O sea, lo que esto me hace es un vino de 200 mil dólares. Perdón, de 200 mil euros. Oye, tú sabes lo que te estás metiendo en la boca. Es una ridiculez. Es una ridiculez. O sea, te estás metiendo en la boca algo que ni siquiera vas a notar la diferencia pero es hasta ahí hasta donde llega el corrupto. A los niveles que llega un corrupto. Yo sigo insistiendo que es parte de una conspiración. ¿Ok? Que estamos en una nueva etapa. Fíjate, el capital no se va a rendir. Lo ha demostrado. Siempre va a buscar la manera de acabar con un modelo que le quite aunque sea el 10% de lo que ellos creen que es suyo. Ellos asumen, mira, la soberbia imperialista, la soberbia desde los centros de poder y de la corporatocracia mundial es tan grande que ellos se sienten iluminados por la vida para regir los destinos del mundo y frente a esa soberbia todos los seres humanos somos desechables. Ellos están pensando incluso en crear ya lo tienen hecho pues inteligencia artificial para no tener que pagarle salario ni mantener a los hombres sino aplicar quizás una guerra o unas enfermedades a través de vacunas quién sabe y acabar con la mitad de la humanidad para poder surgir nuevamente. Ese es el capitalismo. Ese es el objetivo de su tecnología. Ese es el objetivo de la tecnología. El mal uso de la tecnología para acabar con la humanidad. De eso hay que estar pendiente. Entonces en el caso de PDVSA es muy importante. Mira, Mario, todo pasa por Venezuela. Todo. Los Estados Unidos pudo cumplir el papel que cumplió en la Segunda Guerra Mundial gracias a la gasolina que Venezuela le suministró. Nosotros somos el centro del mundo entendámoslo y PDVSA es el corazón del futuro del mundo porque el mundo no se va a mover sin energía. Entonces, si entendemos el papel geoestratégico, geopolítico que está jugando Venezuela, vamos a poder entender los intereses, vamos a poder entender por qué en este momento Argentina, Uruguay, con sus bemoles, pero Argentina, Brasil, a quienes Chávez le extendió una mano como un buen vecino porque Chávez entendía que no podía derrotar al imperio más grande de todos los tiempos de la humanidad solo. Ahora ellos están frotándose las manos para que esto caiga, para no tener que pagarnos lo que nos deben y eso hay que recordárselo. Argentina, hay que recordarle que nos debe haber salido del desfauro donde estaba Argentina, ese señor Macri, hay que recordarle que nos chuparon la savia, que vivieron de nosotros y así unos cuantos países. Colombia, que todavía sigue en ese plan, Brasil, que nunca llegará a ser el gigante que ellos sueñan ser porque simple y llanamente hay otro papel que les corresponde jugar, no es solos, es juntos, pero juntos pensando, oye, no en que me explotes a mí, sino que es una unión para salir adelante de todo como ha sido la unión benigna con la gente con algunos países del Caribe que en el momento de la chiquitica los tipos se cuadraron con nosotros. ¿Qué crees tú que es lo que está haciendo el capital en Honduras? Para hablar del tema de Honduras, el capital no cree en la democracia, el capitalismo es contrario a la democracia, ellos creen en que, bueno, en un gobierno de la gente, que es lo que hay en los Estados Unidos y eso no lo digo yo, eso lo dice un estudio de la Universidad de Princeton, estas cifras que nosotros estamos dando con respecto a PDVSA son el último informe que revela la OPEP, o sea, es data dura que la puedes verificar, ¿me explico? Entonces, cuando tú revisas cómo actúa el capitalismo, el capitalismo no se va a rendir, entonces, ¿qué hicieron ahora? Ese capitalismo en el caso de Honduras no reconoce las elecciones, o sea, si yo no gano arrebato, si yo no gano arrebato. En Honduras sería la segunda vez. Claro, frente a los ojos de todo el mundo y aquí no hay instancia internacional que se pronuncie pero entonces en Venezuela sí hay una crisis humanitaria y hay dictadura, no somos una democracia, somos una dictadura, hay una crisis humanitaria, el pueblo está pasando roncha, es verdad, la gente está pasando trabajo, la gente está en un estado de angustia porque lo que está pendiente es cómo voy a hacer para pagar un kilo de azúcar que después que llegamos a un acuerdo que está en 18 mil me lo pusieron en 90 mil en las redes sociales. ¿Ves? La tecnología para la perversidad. Por eso nosotros le decimos robo today porque hay que decirle que es eso y lo mismo el robo en las redes sociales en ese mercado libre y en todas esas estrategias que ellos diseñan para utilizar la tecnología para el mal. Entonces hay que aclarar, lo de PDVSA no es simplemente que se explotó la olla de la corrupción. Sí, eso es verdad, allá hay un afecto. Ni tampoco un grupo emergente que pretende restaurar y punto y ya está y seguir en el poder. No vale, ahí hay que sentarse, mira, eso lo vienen advirtiendo la clase obrera y los técnicos medios porque también hay que entender, Mario, no es solamente la clase obrera. Aquí hay un sector de profesionales que hemos estado dispuestos y vamos a seguir dispuestos a aportar para este país que tú no puedes seguir invisibilizando, que tenemos mucho que dar. Es decir, tiene que haber una unión entre todos esos factores para lograr salvar a Venezuela de la posibilidad que estos tipos de verdad le pongan la mano y acaben con toda la esperanza de un pueblo del mundo. Venezuela es la esperanza del mundo. Sí. Es la esperanza del mundo, Mario. No hay otra. No, y venimos, estamos en presencia ahorita, esto alterno a lo que vamos a seguir hablando de PDVSA, estamos en presencia ahora mismo de una segunda oleada, de una segunda oleada de esa década maravillosa, fueron 12 años prácticamente. Ahora estamos en presencia de una década nueva que viene con la presencia ahora de Rafael Correa en Ecuador nuevamente, Cristina, que está nuevamente en Argentina a punto de irse para unas próximas elecciones, Lula el año que viene, Nicolás el año que viene, o sea, vamos hacia una nueva forma de integración con sus características, porque eso sí nos enseñó Chávez, cada quien con sus características pero la unión de los pueblos. Claro, sobre todo la unión para avanzar, no es la unión para aprovecharme del otro, porque yo no puedo seguir diciendo este es mi hermano pero ese hermano se está comiendo la comida en la nevera y me está enamorando la mujer. Esa es mi hermandad. Ahora, regresamos a lo del caso de PDVSA, pero esto es bien importante para que la gente entienda, por ejemplo, que siempre nos hablaban de default, nosotros pagamos el año pasado 17 mil millones de dólares que el mismo presidente decía, qué dolor que nosotros esos 17 mil millones lo pudimos haber utilizado en lo social. En solucionar problemas. En solucionar problemas. Y este año con 8 mil millones se nos plantea una crisis similar a la del año pasado. Fíjate, yo creo que ya hay un trabajo, por eso hablo de conspiración interna, yo creo que ya hay un trabajo para tratar de convencernos a los propios venezolanos, pero hacia afuera, a los mercados, de que PDVSA está quebrada. Porque esa es la manera como tú tienes para justificar de que como no hay plata para seguir invirtiendo en la industria y seguir recuperando, porque eso es una industria que... Y cosa que es mentira también. Claro, pero es que... Eso es mentira también, eso es que PDVSA no puede reinvertir sobre la industria, eso es mentira. Pero claro... Tenemos la posibilidad y rápida, inmediata. Allí lo que hay, Mario, es una intención de tomar otra vez PDVSA, pero tomar PDVSA ¿para qué? Para seguir, para que nos sigamos creyendo el cuento de que estamos quebrados, lo cual es mentira. Tenemos dificultades, pero nosotros no estamos quebrados, no nos caigamos el cuento ni nos caigamos de que aquí lo que se necesita es la magia de las inversiones extranjeras, porque en los países donde los capitales golondrinos han venido a tratar de inventir, eso es tipo lo único que les interesa es dame mi plata y no me interesa lo que sea. Más nada. Y nosotros tenemos que buscar si aliados estratégicos en la inversión preservando la soberanía y preservando nuestros recursos. Son otra visión. Pascualina también demuestra que este año incluso hasta con los gastos ostentosos que se pueden hacer en cuanto a importaciones, importaciones que no tienen nada que ver con las necesidades, también lo podemos pagar. Claro. Es lo terrible. Pascualina demuestra incluso en una última investigación que tiene pendiente. Suntuario, gastos suntuarios. Gastos suntuarios. Que de la cantidad de dólares que nosotros recibimos este año producto del aumento moderado y en este último trimestre bastante alto con respecto al presupuesto, porque recordemos que el presupuesto, la base del presupuesto estaba creo que sobre 40 dólares. 42, 45 máximo, a veces 46. Claro. Sobre eso hemos tenido algunos meses por encima. Entendamos además que el petróleo se negocia a futuro, que ese dinero no lo ves inmediatamente. Sí, lo va viendo el año que viene. Pero además entonces tienes otro tema allí pendiente que es el tema del bloqueo por parte de los Estados Unidos. Cualquier plata que nosotros podamos tener en cualquier cuenta los tipos han estado bloqueando permanentemente. Esta plata se va a utilizar para comprar vacunas, pa, la bloquean. O viene Colombia y dice no le vendan la vacuna. O viene la otra transnacional y dice bueno, Estados Unidos me va a sancionar, no le vendo a Venezuela. Hemos tenido que entonces aumentar los gastos para adquisición de cualquier cosa a través de triangulaciones. ¿Qué es lo que le pasa a Cuba? A Cuba todo le sale más caro porque tiene que triangular por el bloqueo. Bueno, eso es lo mismo que le están aplicando a Venezuela. Lo que nos podía costar un dólar ahora quizás por la triangulación vale tres. ¿Ves? Sin embargo, PDVSA está en disposición de asumir eso. Ahora, ¿cómo sería una reestructuración? Por ahí Francisco Cedeño nos envió un material que me parece bien interesante como recomendación. Recordemos que el plan que está llevando a cabo el presidente es para primero ponerle orden y luego hacer hacia la transformación con la clase obrera. Pero Francisco Cedeño nos hablaba de esto. Ah, por cierto, aquí tengo el listado parcial de bienes, ya lo vamos a hablar. Vamos a leerlo. Ya lo vamos a leer. Sería importante. Lo vamos a leer. Pero hay un... Espérate un momentico a ver si lo tengo. Acá está. Acá lo tengo. Dice, estas fueron unas indicaciones, idea para relanzar la industria petrolera, recuperar y posicionar el pensamiento petrolero del comandante Chávez. Se trata de plantear asuntos serios. La política y el gobierno tienen que ver con el poder y ese ha sido el epicentro de las batallas que en el mundo ha sido y que en el mundo son. Eso lo dijo Hugo Chávez en la Asamblea de Trabajadores PDVSA el 20 de agosto de 2012. Dice, hemos recuperado estas empresas y estos activos para la nación, no para convertir a Venezuela en un modelo capitalista de Estado. Es para poner todos esos activos en función de la construcción del socialismo, del bolivarianismo. No lo olvidemos ni un solo segundo, ni un solo segundo. Acto de plena soberanía petrolero día de la nacionalización de la faz. Fíjate tú, dice Francisco Cedeño, matriz relacionar la derrota del paro petrolero de 2002 con el desmontaje de la apertura petrolera. Dice, realizar el desmontaje radical de la apertura petrolera desarticular de una vez por todas las consecuencias o efectos de la privatización de PDVSA que Chávez inicia en el 2000, en el 2008, 2000, 2000, en este caso 2012, e inicia en el 2012 como un acto de soberanía nacional, de soberanía petrolera, el ejercicio de la propiedad nacional de nuestros recursos naturales y de los hidrocarburos. Y dice, valorizar y defender la certificación de las reservas petroleras, ojo, que la Exxon va a apoyar supuestamente a Guyana en la demanda contra Venezuela. Claro, eso es lo que están detrás. Para que veamos, o sea, siempre tenemos que tener en cuenta quién es que... Geopolítica. Geopolítica. Todo pasa por Venezuela. Moncanú. Moncanú, no, bueno, ya, hay nada que decir, Moncanú. Una de las causas principales del ataque al espectro completo de la guerra económica contra la patria del pueblo venezolano de la reserva petrolera más grande del mundo de Venezuela, según Chávez, como la primera potencia mundial en petróleo. Derrotar la política imperial de boicotear el proceso de diversificación económica de la Venezuela productiva. Ideas claves. PDVSA administra una propiedad del pueblo venezolano, un bien nacional, no se trata meramente de distribuir la renta petrolera. Dice, desmantelar el proceso de despolitización, esto es muy importante, y desideologización que distorsiona el papel de PDVSA en la revolución bolivariana. Todos esos cuadros todos esos cuadros están, ellos son técnicos, ellos no son políticos, están locos, tú manejas el corazón de Venezuela. Y te manejan el término institucionalista. No, a mí no me importa eso, yo lo siento, en el alma, pero aquí tú tienes que estar comprometido con la empresa que le da de comer a todos los venezolanos. Y fíjate, que él lo dice. Si no, no puedes ocupar un cargo de eso, se acabó. Y él lo dice aquí, que distorsiona el papel de PDVSA en la revolución bolivariana activando las capacidades y potencialidad de los trabajadores. Enfatizar la participación de PDVSA, perdón, en PDVSA de sus trabajadores en las políticas socialistas del presidente Nicolás Maduro. Una casta de tecnócratas enclaustrada en PDVSA a sueldo de corporaciones petroleras transnacionales disfraza sus planes conspiradores contra la patria y de destruir la industria petrolera con la manipulación de que PDVSA anda mal porque hace cosas que no son propias de su actividad. Dice, porque construye viviendas, activa la distribución de alimentos, regala el petróleo a los negros del Caribe y a los comunistas de Cuba y no aumenta el precio de la gasolina como es debido. Ideas concretas, transformación organizativa de PDVSA con base de un nuevo sistema para la toma de decisiones y optimización de los procesos de trabajo y la articulación de la cadena de valor completa, exploración, producción, refinación y distribución. Valorizar y acelerar los procesos de investigación y desarrollo de la industria petrolera. Constituir un efectivo sistema de monitoreo y control de las áreas operativas. Controles, te lo estoy diciendo, controles socialistas. Estructurar un sistema transparente de contabilidad y control de costos y desarrollar procesos de formación política con la finalidad de asegurar su identificación con la visión nacional y socialista de PDVSA. Es socialismo. Ahora, quería leerte esto. Esto es bien importante. Esto me lo pasó también, Francisco, en estos días. Esto es terrible. ¿El listado? Sí. Ay, no, léelo. Listado parcial de bienes. ¿Quieren asombrarse? Lo que tenían el 25% de la nómina mayor otra vez. Vamos a hablar de nómina mayor otra vez. De los gerentes. Una vaina que no la eliminaron, chicos, que es el tema de la nómina mayor. Terrible, María. Dicen, mira, 5 lujosas villas ubicadas en la organización Las Villas Lecherías. 130 lujosos vehículos todoterrenos últimos modelos tipo Toyota, Infiniti, Sedán, Nissan, Mercedes-Benz y dos Ferrari. Qué molleja. Yo no sé para qué ponen el culo en un Ferrari. Es que no lo pueden ni rodar. No lo pueden ni rodar. Porque es que las carreteras aquí tenemos un tema con las carreteras. ¿Eso es verdad o no? Tres yates de 70 pies. Tres yates de 70 pies. ¿Tú sabes cuántas personas? Modelo está aquí. ¿Cuántas? Te lo dices, te lo dices. Modelo Star Ocean Pacific con autonomía interoceánica. O sea. Con capacidad de 58 personas cada uno. Es una rumba, compadre. En conjunto valoraban 56 millones de dólares de americanos. Red de 11 farmacias con sus locales lujosos propios. Tres centros médicos ubicados en Lechería y Puerto la Cruz. Cuatro lujosos centros comerciales ubicados en la entrada de Ciudad de Barcelona a Lechería vía Avenida Costaner y Puerto la Cruz sector Casas Bote. Parcela de 30 mil metros cuadrados y proyecto de centro médico ubicado en prolongación costanera frente al centro comercial Puente Real y proyecto su construcción de moderno hospital para 100 camas. Seguro que alguno era... Privado. Pues claro. Seguro que alguna de las mujeres de los tipos era médico una cosa de esas y bueno le dieron una clínica pues una clínica y una red de farmacistas a la señora. o me dice un llegadito un llegadito un llegadito y dice cuatro parcelas con una extensión de 38 mil metros cuadrados y sus proyectos de construcción de dos centros comerciales tipo mall 25 millones de dólares americanos. Por eso es que el que diga que el presidente Nicolás Maduro no es arrecho Claro. Ahí tú te preguntás. ¿Te sabes lo que ustedes están tumbando aquí compadre? Y esa es una sola de las bandas que cayó con la primera está en los petroleros es la primerita. Tiene todavía. Desarrollo del plan habitacional de 1.200 viviendas de lujo con canales tipo El Morro en un terreno 800 mil metros cuadrados 800 mil metros cuadrados. Sector Prolongación Avenida Costanera Villa Caicaracuña estaban metidos en Puerto la Cruz les encanta el yatecito la vaina. La playita La playita La playita La playita La playita Sí Desarrollo habitacional 500 viviendas Townhouse para clase media y alta y sus zonas de parque de recreación a la margen derecha de la misma poblada de Caicara con una inversión de 80 millones de dólares americanos 11 modernos galpones sector aeropuerto valorado en 44 millones de dólares 2 desarrollos agroturísticos de 100 hectáreas con 120 viviendas en la población de San Joaquín municipio de Anaco construidos con material de la misión vivienda que rich todavía se robaban los reales y se metían con la misión vivienda 13 compañías de transporte de vehículos pesados con contratos con PDVSA Jose PDVSA refinación y PDVSA Gaja Nauco que por cierto ese transporte era el que venía haciendo el boicot Dios no 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 te quiero contar los negocios con aceite los negocios con la gasolina coño pero si estamos hablando de un litro de aceite mire porque vamos a ser claro este producir un litro de aceite en 6 mil bolívares significa que yo estoy subsidiando el 90% del costo quien está asumiendo ese subsidio PDVSA para beneficiar a quien a todos los venezolanos que tenemos vehículos privados o públicos entonces resulta que desde ahí se montó una mafia para que el subsidio no llegue sino que te llegue a 400 mil saquemos la ganancia por favor 6 mil verá y se venden 400 mil en bachaqueo en bachaqueo yo quiero hacer una pregunta dígame si esta vena no es una locura un carro que tiene 6 litros ah como hace para mover no es nada la pregunta número oro de oro pues aquí la pregunta de las 4008 que es la que más duele cuando tuve gente que tenía la responsabilidad que tenían dentro de PDVSA como gerente la fiscal la fiscal Luisa Ortega Luisa Marbelia esa que anda por ahí llorando que anda llorando por ahí la crisis humanitaria y hablando de crisis humanitaria yo quiero hacer una pregunta todos estos bichitos que metieron presos lo que falta en algún momento cuando veían que había estaba la crisis que había que había hambre en el pueblo que no estaba llegando la comida que tenían que tienen el dólar a ahora ciento y pico mil de boliare en algún momento pensaron en el pueblo nunca nunca hubo algo así un momento de dolor y que conste por ahí no he hablado del Diego Salazar que fue el que agarraron que tengo que decir algo y nos vamos a ir al corte Douglas no hables paja que Diego Salazar es tuyo tú sabes de que Douglas estoy hablando y también la fiscal y llevamos tiempo mire la hojilla ha hablado de ti Douglas a cada rato cada vez para recordarte de donde vienes y con quien estaba y yo decía en aquel tiempo y me quedé corto de los contratos que estaban detrás de Douglas Bravo exguerrillero el de bandera roja no él no era bandera roja él era de este punto yo no me acuerdo camino ah sí camino nuevo camino revolucionario es la cosa una cosa así no me pregunte porque ese sí no sé sé quién es el personaje porque además era quien estaba detrás de Luisa Marbel para que sepan él le hizo creer a ella los sectores de izquierda hay sectores de izquierda que se convirtieron en mucho más reaccionarios que la derecha misma horrible es terrible Mario fíjate yo creo incluso que esas categorías hay que empezar a revisarlas esas categorías de izquierda y de derecha aquí tenemos que empezar a hablar de nacionalistas soberanistas revolucionarios revolucionarios constitucionalistas y traidores coño sí yo creo que eso hay que definir y han hecho más daño claro que han hecho más daño mucho más daño pero cuál izquierda puede ser esa una izquierda que se monta en la posibilidad de desmontar al estado nación ¿qué es eso Mario? y se disfrazan camarada mire cómo hablan cómo te citan a Marx Trotsky te lo citan con una facilidad tremenda y te hacen unos análisis perfectos y detrás y detrás el veneno el venenito el venenito siembra duda claro claro ¿te acuerdas? sí siembra duda vamos a un corte y regresamos para hablar de las elecciones que son mañana así es continuamos aquí estamos hablando de quesos de variedad el queso normal el nuestro el queso telita es una maravilla el guayamano el queso de mano por cierto un saludo a la gente que vende queso allá en Clarines a la quecera en Clarines hacen un guayamano maravilloso pero quién sabe en qué precio lo tendrán ahora por cierto no voy a decir mucho la última vez que compré compré en 25 no quiero ni pensar en cuánto estará no está caro no está caro porque por ahí hay queso duro en 150 mil ¿qué te parece esa? ¿verdad? claro están locos o sea la gente no puede ni rallar queso para poder comerse una arepa y el que venden por aquí ese le eche en polvo con una pastillita y vale además ni si tienes cuajo ese no es queso de verdad hay que irse para allá paupata traerse el queso telita maravilloso mario silva te digo oíste mira te iba a decir una cosa ya voy hablando de eso se me pasó se me fue la idea se me fue la idea se me fue la idea no mañana tenemos elecciones acuérdate mañana tenemos elecciones vamos a hablar de municipio alcaldía importancia bueno fíjate en esta nueva etapa porque siempre hay que mirar al futuro a pesar de las circunstancias que estemos viviendo en esta nueva etapa del proceso bolivariano es muy importante para poder superar todos los problemas que se nos han creado producto de que nosotros estamos como aislados Mario fíjate si algo ha hecho el capitalismo a nivel mundial es que en su tarea de reacomodo mundial no solamente quieren destruir a los estados nación sino que a través de los conflictos del atizamiento de conflictos internos y de la individualización extrema de los problemas la gente se aísla uno de otro perdemos el contacto ¿sabes? entonces si entendemos que la unidad administrativa y geográficamente territorialmente es el municipio en la división político-territorial clásica que tiene Venezuela tenemos que entender que ese alcalde no solamente tiene que convertirse en el principal promotor del poder popular porque la única manera de solucionar nuestros problemas es a través del sentido de comunidad de recuperar las indéreses y entender que el problema de que me falte a mil harinas se soluciona en la medida en que yo me uno con otros siembro cosecho y además puedo expandir esa fuerza es decir la visión de autosostenernos la visión de sobrevivencia la visión de supervivencia que es la lucha misma del pueblo allí el principal promotor tiene que ser el municipio tiene que ser el alcalde el alcalde no puede seguir siendo un reyesuelo que cree que llegó ahí porque el partido lo puso porque hay que hay que entender incluso que hay inconvenientes en algunos sectores por esa misma pulsión por esa misma forma en cómo está funcionando todavía ese sistema político y eso hay que superarlo si no empezamos desde lo chiquitico desde la semillita que es el municipio a crecer en el poder popular a darle poder a la gente realmente no es ni siquiera darle es reconocer fundamentalmente lo que establece la constitución que es la participación y el protagonismo de la gente cómo vamos a solucionar los problemas de la gente si no entendemos que es con la gente que los podemos solucionar vamos a seguir espaldas creyendo que porque somos el alcalde nos montamos en una camionetota y compramos una casota y ya con eso solucionamos la vida y no vamos a atender a la gente no vale hay que ser como Chávez Chávez se paraba a recoger hasta un perrito Chávez era un ser tan extraordinario tan extraordinario que a Chávez le dolía hasta un perrito que estaba en la calle y paraba la caravana presidencial para atender ese perrito eso era Chávez bueno eso tienen que ser nuestros alcaldes porque es importante y trascendental ganar en esta etapa de la revolución tan difícil porque la única manera de garantizar la gobernanza política es controlando territorio tienes que controlar territorio ¿cómo vas a controlar territorio? ejerciendo el poder porque el alcalde se convierte en un aliado del gobernador y este del poder central ¿para qué? para que las políticas se puedan cohesionar ¿en beneficio de quién? de todo el poder por ejemplo los CLAP dentro de las comunidades tienes que primero Mario hay que tener cuidado porque hay algunos alcaldes que han utilizado ese instrumento con fines políticos eso hay que superarlo el CLAP no puede ser solamente que se me facilite un instrumento un instrumento politiquero porque es un instrumento político pero no politiquero ni el chantaje para la gente eso no puede ser esa visión hay que superarla y allí juega un papel fundamental que los que lleguen a las alcaldías sean verdaderos revolucionarios porque mientras sean tipos utilitaristas o pragmáticos que lo único que les interesa es ganar para llenarse de plata no vamos a cambiar el modelo por eso es tan importante la conexión entre ese alcalde esa autoridad y la gente pero además para poder ¿qué? garantizar la eficiencia en la gestión él es un articulador él es un articulador exacto tú no puedes creerte que eres el reyesuelo venimos regresamos a aquella frase del comandante como una onada como una onada punto y círculo punto y círculo exacto necesariamente bueno ahí es donde yo sigo insistiendo o seguimos insistiendo en que hay que volver a Chávez hay que revisar la nueva geometría del poder aquella telaraña que decía Chávez incluso en la constituyente muy importante que nosotros revisemos la nueva geometría del poder porque Venezuela tiene que estudiar cuáles son sus debilidades Venezuela tiene que estudiar a lo interno todos nosotros que estamos dentro de esa constituyente tenemos que estudiar cuáles son nuestras fortalezas y qué podemos hacer para las debilidades convertirlas en fortalezas tiene que ser la visión de un municipio autárquico ¿qué significa esto? autosuficiente ese señor tiene que convertir a cada municipio en posibles núcleos de producción que puedan ellos mismos solucionar sus problemas de recolección de basura que puedan solucionar sus problemas de calle y alidad movilidad es el derecho a la ciudad pero y ve que ahí hay una relación directa entre gobierno central gobierno regional y alcaldía si lo ves desde el punto de vista de la teoría de los sistemas sí porque es un sistema imagínate el cuerpo humano Mario imagínate el cuerpo humano cada célula cumple un papel cada órgano cumple un papel bueno las alcaldías los alcaldes cumplen un papel fundamental en el correaje del poder no puedes creerte que tú solo eres el poder tú eres parte de ese correaje y la principal tarea de ese articulador es darle poder a la gente empoderar al pueblo reconocerlo es decir no va a haber manera de solucionar una guerra que nos está haciendo el capitalismo por acabar el único modelo posible que Chávez nos dejó que nos legó en donde se enfrentó a la a la a la locura mundial del capital y funcionó desde el punto de vista de los datos duros de cómo funcionó si no entendemos que solamente unidos desde la base en red visibilizados conscientes el uno del otro del potencial sabiendo las debilidades coordinando cohesionando logrando esa cohesión social es que nosotros vamos a poder salir adelante no vamos a poder por ejemplo ponernos de acuerdo en el tema de distribución de alimentos producción de alimentos si nosotros no entendemos que tenemos que unirnos si nos sentamos nada más que a ver a teorizar a ver cómo a teorizar y no solamente eso sino que vamos a ver que papagobía no venga y me traiga la cajita de clap todas las quincenas si mira Mar hay una una visión que nosotros incluso tenemos que superar que es la visión de que el control debe ejercerse a través del miedo y del terror esa visión hay que superarla porque realmente lo que nosotros tenemos que lograr es la sobrevivencia la autosuficiencia la supervivencia para seguir existiendo eso teniendo en cuenta que lo real Mario que es lo real que la gente siembre coseche y coma y que no necesite de que un tercero le traiga la comida eso eso es soberanía interna cuando nosotros que hemos estado trabajando el tema de la soberanía bueno los municipios y los alcaldes tienen que convertirse en los principales promotores de la soberanía interna nacional el fortalecimiento de la capacidad de producción el fortalecimiento de la capacidad del poder que el pueblo organizado tenga para decidir el autónomamente su futuro sin causar mayores distorsiones sino además engranado eso es lo que nos va a dar el triunfo frente a cualquier amenaza externa e interna que pretendan imponernos porque si tú ejerces la contraloría social sobre ese alcalde tú vas a saber que el alcalde no tiene con que comprar una camioneta de 70 mil dólares y tú puedes alertar ahí está el sistema de alerta temprana de inteligencia y contra inteligencia del pueblo y tienes que alertarle al partido y si el partido no hace nada tienes que alertarle a las instituciones a la contraloría y si la contraloría no hace nada tienes que alertarle a los tribunales para que el sistema funcione frente a una amenaza y se pueda defender y que el sistema debe funcionar y que el sistema así como está funcionando ahora mismo con PDVSA tiene que funcionar con todo con todo no puedes convertirte en un ente aislado y pensar que porque tú eres el alcalde llegaste a un coto privado y que vas a hacer lo que te da la gana fíjate vamos a hablar del tema de basura que yo creo que uno de los temas incluso hasta más anárquicos que hay hasta en el comportamiento de uno mismo como residente en una comunidad porque no tenemos la cultura del reciclaje porque no tenemos la cultura de la gestión ahora ¿qué es lo que hay que inicialmente cuando estamos hablando de basura porque generalmente hablan de basura es como de desecho no es desecho eso es materia materia que puede puede reinvertirse ¿ves? entonces yo hablaba con con Erika el martes hablaba con Erika algo que es bien interesante por ejemplo hay transnacionales que llegan a a trabajar con el tema de la basura por el reciclaje y por la venta de los diferentes materiales plástico, hierro, tal, papel el tema del reciclaje es un negocio es una oportunidad de negocio como dicen los yo le decía a Erika fíjate bien que eso lo hacen en la piedrita que yo vi en visita que yo decía la piedrita lo tienen que tienen en la calle tienen los contenedores que son por ejemplo de plástico de papel desecho orgánico y aluminio ah bueno ¿ves que son cartón cartón ellos tienen allí ahí estamos hablándote en 23 de enero en la piedrita imagínate imagínate tú que esa experiencia esa experiencia se lleve a cada uno de los apartamentos casas y todo es decir que apartiendo de la misma vivienda del mismo hogar se implemente la cultura de dividir la basura para luego abajo como comunidad colocar en cada uno de los recipientes ¿verdad? y que es y que exista tal organización que eso se venda y se convierta en un ingreso para la misma comunidad hay una experiencia importante en países a mí me tocó vivir un tiempo en Italia por razones de trabajo y tú no puedes sacar fíjate en los edificios en Italia no existe el ducto de la basura porque como tú tienes que escoger la basura Mario fíjate este pequeño detalle no existe el ducto de la basura ese que tú abres y echas la bolsa y la recoge abajo un conserje que son unas bolsas inmensísimas donde no hay capacidad de dividir y de reciclar además de escoger lo que está todo mezclado bueno eso con ese simple detalle que tiene que ver con una visión arquitectónica y urbanística de ciudad por eso es que hay que estudiar esos ejemplos buenos para traerlos aquí a Venezuela pues que nos sirva que nos funcionen que podamos aplicarlos venignos no copiemos lo malo copiemos cosas que pueden ayudar ese simple detalle significa que tú te dejas obligado desde la casa a escoger la basura y si abajo entonces tienes los contenedores donde tienes dividido de una vez por colores como existe en el mundo tienes una oportunidad para que ese municipio genere ingresos y eso se traduzca en beneficios para tu propia calidad de vida porque aquí el tema Mario es recuperar la calidad de vida no es posible que Caracas esté en las condiciones en que está es la verdad duele decirlo porque eso incluso te genera una sensación de caos que es parte de la desmoralización que le han aplicado a los venezolanos esa sensación de caos permanente de malos olores de suciedad el tema del metro de Caracas que yo celebro leer que esta semana están esperando que llegue un lote un lote de Osorio Osorio me dice que van a dedicar un esfuerzo grande a la recuperación de todos los no solamente de trenes sino de las estaciones ya ya se comenzó a hacer este el tema de transporte público eso es un tema fundamental el tema de las de las calles lo que dice lo que dice 800 bacheos vamos vamos a ponernos creativos que de eso se trata claro la revolución se trata además de la dignidad del ser humano y de la calidad de vida de ese ser humano y la calidad de vida tiene que ver con mi derecho a una movilidad en buen estado es decir que yo pueda desde ese derecho a la movilidad que me garantiza la revolución porque sostienen un 100% el metro de Caracas que yo me sienta que yo tengo eficiencia en el tratamiento y que se me respeta como ser humano eso esa amabilidad con respecto a como la ciudad como vemos la ciudad entonces hay temas centrales Mario que nosotros podemos trabajar comunicacionalmente incluso que suman porque en este momento es el momento de sumar para avanzar suman en favor de todo basura desecho tratamiento de aguas servidas seguridad movilidad salud salud y garantía de autoabastecimiento hay seis temas centrales que cualquier opositor cualquiera Mario hasta el más reacio de todos va a reconocer una buena gestión en la medida que se le ponga corazón al trabajo desde las alcaldías porque de qué se trata esto oye se trata de que nos pongamos en los zapatos del otro de que nos pongamos en que el otro sufre de que el otro tiene problemas y que nosotros podemos ser correajes facilitadores y que no y sobre todo convertirnos además en acompañantes y sobre todo una cosa María Alejandra que es corresponsabilidad porque no porque generalmente el ataque nuestro va dirigido no es el gobierno no hay corresponsabilidad por ejemplo en el caso de las alcaldías va a haber corresponsabilidad por eso es que hablamos que el alcalde se convierte en un articulador de todo lo que es la respuesta en servicio claro mira Mario hay que acercar la gestión a la gente exacto aquí el protagonista es el pueblo tú eres un articulador tú eres un facilitador entiéndelo entonces esa nueva gestión a la cual se está apostando es lo más importante dentro de esta etapa de la revolución para poder garantizar desde lo micro que vayamos creciendo en un modelo de poder con una visión de poder absolutamente distinta a la que se ha trabajado hasta ahora pero además ahí hay otro tema nosotros tenemos una ley del poder popular ¿qué vamos a hacer con ella? el alcalde no puede seguirse convirtiendo en una piedra de tranca para el ejercicio de las leyes del poder popular él tiene que ser coprotagonista co-creador de esa realidad para avanzar en un modelo de gestión distinto eficiente que mire al ser humano cuyo centro de atención sea la dignidad humana ese es el reto enorme que tienen estas elecciones en principio en lo macro visto desde la geopolítica es una demostración más de que la revolución a pesar de todos los problemas no ha perdido a la mayoría entendamos eso estas elecciones nosotros estamos dando una señal hacia afuera a los que quieren acabar con la revolución diciéndole épale somos mayoría esa es la primera señal hay que entenderlo desde la geopolítica pero hacia lo interno hacia nosotros bueno tiene que ver en esta etapa el voto es decisivo para consolidar la gobernanza pero además para consolidar dos principios o tres principios fundamentales de la constitución y de la visión de la democracia revolucionaria que es la participación el protagonismo la corresponsabilidad en la gestión pública para garantizar que la mayor suma de felicidad para garantizar el bienestar para garantizar la dignidad para garantizar una gestión eficiente y con ello una vida una vida buena porque tenemos que seguir sufriendo hay algo también en lo que yo quisiera meterme que es el tema de la ideologización de la masa la ideologización del pueblo nosotros no podemos trabajar en función nada más de lo material tenemos que irnos hacia lo espiritual y hacia el rescate de valores el rescate de la moral el rescate del honor el rescate de muchas cosas que tienen que ver con el estado socialista yo decía hace poco que ya es hora uno como constituyente lo dice y lo dice con todo el amor del mundo pero ya es hora de que nosotros entendamos que el proceso de construcción del estado socialista no puede detenerse ya no puede detenerse te digo la concepción del socialismo como idea central de vida porque es realmente todo lo que une toda esta serie de programas que nosotros estamos de los que estamos hablando ahorita es precisamente eso es la comuna es el estado socialista trabajando articulado con la masa trabajando articulado con el pueblo y el pueblo tiene que entenderlo tiene que ir entendiendo más o menos hacia qué y hacia dónde vamos claro fíjate como te dije las élites mundiales entendiendo que el proceso de politización en Venezuela el proceso de conciencia hace unos dos días estando almorzando en un sitio en el centro de Caracas y sentada con el equipo de trabajo estábamos sentados discutiendo algunos temas se nos acercó una persona para hacernos un señalamiento en el caso personal mío acerca del metro y ella hablaba de dos cosas la señora a la que saludo hablaba de dos cosas que el pueblo venezolano era un pueblo que entendía que a través de la violencia no iba a conseguir nada segundo decía que que a nosotros nos iba a salvar la conciencia y el amor el amor hacia un ser humano extraordinario como había sido Chávez que nos había dejado un camino si tú recuperas eso eso tiene que ver con la espiritualidad del venezolano hay que preguntarse por qué nosotros todavía no nos han podido doblegar eso tiene que ver con la espiritualidad con la cosmovisión del venezolano con una forma de ser nuestra afable generosa que hay que recuperar y hay que recuperarla para avanzar en una forma distinta de ver el estado que sigue siendo un estado burgués que sigue siendo un estado de espaldas a la gente que sigue siendo un estado con graves problemas de corrupción porque sigue siendo un estado burgués y te pongo un ejemplo analiza las partidas presupuestarias cómo está diseñado el sistema presupuestario venezolano las élites económicas ese presupuesto es público ¿qué hacen las élites económicas? estudian partida por partida Mario 401 salario con esa no me puedo meter porque esos son los salarios de los trabajadores 402 esto pero entonces empieza a desglosar 403 404 410 donde están los bienes intereses y eso lo conectan ah bueno yo tengo una empresa que voy a compro papel o vendo papel ah bueno cuánto hay en todos los ministerios cuánto suma eso y se repite el modelo clienteral eso todavía está montado Mario eso hay que demolerlo en algún momento ya sea a través de controles o ya sea a través de una reingeniería de ese estado tal como está eso sucede igualito y se repite igualito en las alcaldías eso es lo que hay que atacar un verdadero revolucionario que llegue a una alcaldía lo primero que tiene que hacer es una revisión de la forma como él se va a relacionar con el pueblo Mario para poder demoler esa estructura porque si no vas a seguir repitiendo los mismos errores y la gente se va a sentir alejada de tu gestión entonces tu papel fundamental es comportarte como Chávez ¿qué hacía Chávez? Chávez era un irreverente Chávez era un subversivo frente al poder pero en buen término era el primer subversivo de su propio estado Chávez decía yo soy el primer subversivo contra este estado porque él entendía esa perversión del estado entonces un alcalde que se diga chavisca que se diga revolucionario que llegue con los votos y la confianza del pueblo no puede alejarse de esa visión que Chávez planteó entonces hay que volver a Chávez Chávez siempre es Chávez hay que volver a Chávez que fue quien nos dejó el camino a Chávez y a Maduro en este momento que es quien está tratando dentro de todas las dificultades de recuperar la gobernanza en lo político para poder avanzar y garantizar la transformación fíjate tú que con el caso de Padevesa Maduro que está apostando a una reorganización y a la clase obrera claro bueno yo ahí vuelvo a repetir no es solamente la clase obrera hay sectores que son técnicos que tienen que estar incluidos y que estuvieron y que estuvieron excluidos todavía siguen todavía siguen excluidos Mario por eso incluso Mario te pongo un ejemplo otro ejemplo que se me ocurre los emprendedores tú sabes cuánto muchacho hay recién graduado que a través de una política lógica dentro de un municipio pudieran estar evitando que ese muchacho al que tú formaste muchacho mira yo tengo noticias por ejemplo que hay dos secciones en Puerto Ordaz de la UNEFA y te digo Puerto Ordaz porque mi hermana da clases en la UNEFA de Puerto Ordaz se fueron completicos ingenieros civiles e ingenieros electrónicos para Chile y para Perú y nosotros estamos formando esa obra nosotros estamos invirtiendo Mario petróleo convertido en bolívares para financiar la carrera de esos muchachos y se las entregamos así en bandeja de plata y Chile ¿qué propuesta tendríamos nosotros? tú tienes que cazar los intereses de esos muchachos estudiar ajá ¿qué proyecto tienes tú? mira mi corazón aquí está aquí hay partidas especiales incentivos pero además entonces decirles si te vas a ir después que yo te formé tú tienes una deuda con el Estado aquí hay que ponerse serio aquí hay que ponerse serio y me la tienes que pagar en divisa claro te vas a ir para allá pero le debes al Estado venezolano si no yo no te doy el título lo lamento Mario pero es un tema de soberanía yo no puedo seguir formando personal para que se sigan yendo tengo que darle mira esa es la política de amor por un lado porque yo te abro las puertas porque ven este es tu país te doy la oportunidad ¿qué proyecto tienes? pero por otro lado el disuasivo épale si te vas mira aquí hay un Estado serio que existió en ti y tú tienes que devolverle a ese Estado es que tenemos un problema fíjate bien hay que ponerse los pantalones largos nosotros tenemos una guerra que no solamente es económica es una guerra psicológica la más grave de todas esas y sabes que ese desapego esa esa sensación de desesperanza de desarraigo de desesperanza la han venido propiciando y a través de qué a través de medios de comunicación a través de campaña a través de películas a través mira hay una serie que se llama Black List La Lista Negra camarada mire lleva como 5 o 6 capítulos donde mencionan a Venezuela sí todos los capítulos y lo más terrible al mafioso número 1 de ahí lo salva en uno de los capítulos lo salva la República Bolivariana de Venezuela ¿qué tal? es sistemática no te imaginas es sistemática la propaganda en contra de Venezuela por eso te digo yo tengo ante eso hay la necesidad de también de de apretar de apretar y agarrar y decir mire camarada yo te estoy dando a ti una carrera usted tiene que responder que vale 250 mil dólares en cualquier país del mundo vale formar un médico entonces yo te voy a dejar que tú te agarres y te vayas y aquí no ha pasado nada y yo perdí la inversión si eso es una inversión social bueno tú me tienes que tú me tienes que resarcir esa inversión social aunque sea con trabajo exacto yo estoy pidiendo que me paguen dólares págame con trabajo pues dedícate a trabajar en este país eso es una cosa lógica es un tema de seguridad de estado es un tema de soberanía de ejercicio de soberanía entonces ¿qué políticas se pueden desarrollar desde el municipio? oye el municipio tiene que tener alguna política de incentivo para esos jóvenes de llamarlo de perdón para presentar esto tráemelo tráemelo una vez porque es que dije que tenía que presentar eso hoy qué maravilla ya para que tú veas para que tú veas dichoso coronel Alfredo Mora qué bien bueno coronel qué bien muchas gracias coronel Alfredo Mora mira yo quiero enseñar esto porque es lo que produce esto sí y un saludo a Mónica Mónica me dijo no me lo enseñan y te mato y te mato aquí está este es el café que nosotros producimos aquí el peñón café Venezuela fama de América fama de América con chocolate compadre café Madrid café Venezuela y esta esta es fama de América véngase por acá camarada y mandaron y mandaron a la gente para entregarlo vale ok gracias camarada ok venga acá guerrero agarra aquí muchas gracias compadre esta es producción nacional nacional nuestra muchas gracias coronel Alfredo Mora gracias gracias bien entonces decíamos el compromiso el compromiso al que hay que hay que hay que decirle decirle a nuestros a nuestros muchachos oño si yo te voy a dar una carrera pero tú no puedes agarrar recién graduado y te tranquilamente para el exterior y aquí no ha pasado nada mira ese plata invertida del estado en el pueblo sí aquí hay los que tenemos hijos que además tenemos hijos profesionales y todavía adolescentes hablando en términos personales sabemos que es una lucha todos los días porque los chamos entiendan el rollo en que nos han metido ¿sabes? es un rollo un rollo duro porque muchos de ellos sienten que no hay esperanza muchos de ellos sienten que no tienen oportunidad yo lo he repetido en otros programas tengo un hijo que tiene 5 años esperando por una vivienda tiene una mujer y un hijo y viven conmigo ¿sabes? pero todavía no se han rendido hasta ahora sobre todo porque nosotros estamos allí latigueando todos los días pero no es fácil para ellos sentir que se ven acorralados porque además este no no los bienes materiales ¿ves? eso básico pues porque el hogar es un bien material sí pero tiene que ver mucho con el sentido del hombre a tener aunque sea una cueva ¿te acuerdas? eso es histórico una cueva para resguarecerse bueno eso es el hogar el sentido del hogar exacto de conformación de hogar entonces si nosotros entendemos que están apretando en esas necesidades básicas desde la comunidad a lo chiquitico nosotros tenemos que rescatar a esos muchachos nosotros tenemos que llamarlos al trabajo político porque no es solo lo material insisto es lo espiritual es que se sientan incluidos que se sientan visibilizados que entiendan que son parte de la solución de hecho son la mayor solución porque tienen las ideas porque tienen las ideas más frescas porque son innovadores natos porque son creadores entonces aquí tiene que haber un Estado que los mire bondadoso benigno que los mire y los incluya vente vente para acá por eso es el plan chamba juvenil no crea que el presidente no está haciendo eso son 750 mil muchachos que los están incluyendo en actividades diversificadas a unos se los llevaron para el agro a otros los incluyeron para la administración pública a otros los incluyeron para el tema de aduanas a otros se los llevaron para el tema de las minas tratando de darle un vuelco a esa visión no y se abren otras expectativas porque PDVSA se está abriendo expectativas pero enormes bueno con la reestructuración debería ser nosotros tenemos lamentablemente la experiencia de gente que siendo formada por la industria petrolera se fueron y están sirviendo mesas en otros países y son ingenieros petroleros y se van con los sueños dorados que para pensando que allá la vida que allá la vida es distinta y resulta que tienen que trabajar 12 horas y tienen que tener 3 trabajos para poder vivir esa es la realidad en el exterior aquí se habla de la gente que se va pero no se dice el que regresa aquí no se está diciendo nada del que regresa yo creo que nosotros debemos hacer un estudio que son bastante son bastante claro y allí sigo insistiendo el municipio juega un papel fundamental y generalmente vienen con las tablas en la cabeza y feo vienen más derrotados eso da tristeza ahí hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer por recuperar esa huelga si ya se van con un tema el tema de la desesperanza y el desarraigo y cuando se encuentran allá teniendo títulos y lavando pocetas compadre los patean los patean los explotan los minimizan los estigmatizan los satanizan solo una pequeña porción es la que sale bien librada de todo este tema porque no es fácil vivir en el exterior que nadie crea que eso es una papaya vamos a ya finalmente hacer una invitación llamado a votar a votar todo el mundo a votar todo el mundo a votar la única manera de garantizar el avance del proyecto bolivariano de la democracia de la democracia y garantizar además la gobernanza política es votar nosotros decidimos el camino pacífico a través de que a través del voto y allí entonces yo hago un llamado amoroso hago un llamado además desde el corazón a todos aquellos que pudieran tener alguna duda que pudieran estar molestos no ganamos nada con aislarlos nosotros tenemos que participar es necesario porque es una de las vertientes fundamentales de la democracia participativa y protagónica que además Chávez nos legó Chávez siempre decía que la única manera de construir era consolidando el modelo y una de las formas de consolidar el modelo es a través del ejercicio de un derecho político fundamental que es elegir y ser electo exacto bueno nos vamos este mañana todo el mundo las 5 de la mañana todo el mundo paraíto 5 4 y media de la mañana 5 y vamos a dar vamos a hacia otro amanecer victorioso sí señor así es Dios mediante la Virgen y Chávez nos vemos nos vemos y que el encuentro sea motivo para andar más allá pero dale 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 que la marcha se aleja cuidado bueno yo además de cristiano yo no soy solo cristiano yo soy un revolucionario y también soy marxista asumo el marxismo revolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad no se trata de solo de hablarlo y proclamarlo hay que construir el socialismo nuestro socialismo en el siglo XXI en Venezuela en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales